La ratifico y la expliqué, y expliqué por qué. O sea, ¿por qué excede los 3.388? Excede los 3.388 porque las gestiones necesitábamos tener más porque veíamos que no podíamos concluirlas. ¿Cómo? No, pero, a ver... No entiéndela. Me expliqué por qué no da 3.300, me expliqué. ¿No me entendieron? Bueno, a ver... El problema es que la suma no da eso, da menos. Ah, no sé. Da menos. Ah, discúlpenme, los 3.600 yo lo podía justificar. La suma si da menos, bueno, ahí ya no puedo decirles nada. Es un error, es un error. Una de las preguntas planteadas. Se retira, qué lástima. Yo le quiero... No, quiero, por favor, que seamos serios. Bueno, quiero, esta es una cámara que evidentemente ya empezó la campaña, pero yo les voy a preguntar algo. Bueno, a ver, ordena, está usando la palabra. O sea, yo no me dejan hablar, se levanta. Yo quiero hablarle porque tenían... Uy, qué irrespetuoso. Ustedes son los representantes del pueblo. Usted me tiene que responder a mí como servidora pública. Váyase, candido. Escuchen una cosa. No, usted no le dice a nadie que se vaya. Eso es lo que quería. Bueno, escúchenme una cosa, escúchenme, 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 escúchenme clara, no me dejan hablar. Llámela al orden. ¿Usted es el ministro? Llámela al orden. Bueno, hablen, hablen, hablen. Bueno, a ver. Estoy diciendo que escuche. Por eso lo estoy escuchando. Estoy diciendo que escuche. Ya me ordenó el ministro. No. Ah, usted no lo vio, pero él me ordenó. Bueno.